Entre los valles de los ríos Tinto y Odiel... ...Valverde del Camino ha sido desde tiempos remotos... ...lugar de paso de viajeros y comerciantes... ...que cruzaban la provincia de Huelva desde los puertos de mar... ...hacia la sierra. Al adentrarnos en Valverde... ...podemos contemplar su gran patrimonio monumental... ...en pleno centro se levanta la parroquia... ...de estilo renacentista con aportaciones barrocas. Su construcción se llevó a cabo entre la segunda mitad... ...del siglo XVI y las primeras décadas del XVII... ...con el nombre de Iglesia de Santa María del Reposo. Otro de los monumentos destacados de esta villa... ...es la Ermita del Santo... ...un templo de estilo barroco... ...inspirado en la arquitectura sevillana del siglo XVIII... ...y que fue edificado sobre una antigua ermita. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!